Si no me necesitan, me voy. No, no, muchas gracias. ¿Quiere que le acerque a las galerías? No, gracias, ir en el autobús. No me cuesta nada. Gracias, de verdad. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios, está anticuado. ¿Estás contento? ¿Has hecho esta noche así increíble? No, no. Lo que hemos hecho. Tú eres un gran hombre de negocios y yo soy una encantadora de serpiente. Ya lo he oído. Te quiero. Te quiero. Te quiero.